Ok, ala, ala, espérate, tú no quieres foto, pensé que ibas a hacer la misma, pero no GG, compa, GG Oye, me estoy haciendo... Si me hago todas las 15 de este mapa, tengo un título para video, eh A ver, no ¡Aaah! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, les quiero presentar La primera vez En la cual Me hacen un lobby Así es, cubos Así, a cañón, ¿por qué les decía cubos? No sé Vean, bueno, primero que nada Primeriz... ¡Ala, what the fuck! ¿Cómo llegó la gente hasta acá? Bueno Primero que nada, están viendo un cubo un poco enorme en la parte Posterior a mi personaje, ¿no? Sí, pero eso no es nada Eso no es nada, cracks ¿Quieren ver lo demás? Vean esto ¡Vean esto! O sea O sea Quírenme... No, 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 es que esto es impresionante O sea, aquí estoy Aquí estoy yo, ¿sabes? Este soy yo Con un cubo de... De Skyward Hay un bloque de piedra Rush Con mi texture de pack Rush Arriba acá a la derecha está el link para que te descargues el texture de pack Rush Y bueno, este soy yo Y acá está otro vato que me está... El típico campero que tiene el arquillo ahí Que me quiere disparar Pues... Yo le voy a hacer un Rush Hay un Brutley Bridge con Monwell incluido Con 6 clics por segundo Y lo reviento Easy peasy en la bici Lemon crazy Y en la patineta Y en los patines también Y bueno, chicos O sea Vean O sea, a mí me gusta mucho este lobo O sea, neta Está siendo un lobby ¡Qué LOL! ¡Oh, mira! Estoy allá Estoy en el top 1 de no sé qué ¿Sabes? A ver Espera, espera ¿En qué estoy? ¡Ah, neta! O sea, estoy en el top 1 de kills ¡Lol! Interesante ¡Oh, WTF! Ni cuenta me había dado Y bueno, chicos O sea, vean todo lo que tiene Tiene información Tiene eso Y lo acá Está lo que más me gusta Mapas ¡Rush! ¿Y tú qué? Robando cámara, ¿no, padillo? Robando cámara Y acá Están los mapas normales O sea Y luego Acá están las estadísticas Cubo Victorias ¡Oh! ¡Ay, bueno! No vean eso No vean eso Bueno Tengo 8 victorias Y tengo 77 kills Mejor vean las kills Eso está mejor Así que nada, chicos Vamos a jugar unas cuantas partillas Aquí en este servidor Obviamente la IP Se las voy a dejar en la descripción Me gustaría que entraran Para que vieran cómo está este lobby Y toda esa hueá Que pues está chido O sea, por ejemplo Ahí está mi cabeza Y luego acá hay un parkour O sea Yo entré a este servidor Pensando que iba a tener el mismo lobby Que ayer, ¿sabes? Pero no ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Todo Absolutamente Todo el lobby Lo cambiaron Está bastante cool Desde mi punto de vista A mí me gusta mucho Está bien hecho Y pues nada, chicos Vamos a jugar la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Esperen, esperen Si que me salió una notificación De que alguien ya subió un nuevo video Ahora sí Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida O sea, aunque no lo crean Ustedes A mí me causa como que mucha ilusión Que así como que hayan hecho un lobby Entre comillas para mí Porque pues me pusieron Una cabeza enorme De cubos, ¿sabes? O sea, yo creo que sí es para mí Y bueno Referente a eso Es como que Me lo llevé muy de sorpresa Porque yo no lo tenía Yo no lo tenía en cuenta O sea, yo pensaba que Literalmente Iba Barra Kill Padillo Bueno, como les decía Yo no tenía en cuenta De que fueran a cambiar el video Simplemente me vine a grabar Y de la nada What? Y de la nada Es como que Nuevo lobby O sea, es como que LOL ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, de hecho Llegó un momento En el que llegué a pensar De que Si me metía Al servidor real O me metía a otro sin querer Y no O sea, si era Estaba un hilando O sea, actualizaron el lobby Y me lo llevé Muy, muy por sorpresa Yo creí que Iba a estar todo igual que antes Iba a estar el lobby así como que Con un puentecito Y toda la hueá Que siempre tiene ahí Pero no No, 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 no Vaya sorpresa que no ¿Verdad? Buy Ay, que hueá que te caes Ay, cuidadito compi Que está resbaloso el piso Y pues no quiero que te Que te Que te lastimes Ok Hola Crook No me puedo tomar fotos Porque se va a hacer aburrido el video Ok Ala, ala Espérate Tú no tienes fotos Pensé que ibas a hacer la misma Pero no GG compa GG Oye, me estoy haciendo Si me hago todas las 15 de este mapa Tengo título para video, eh A ver No Ah Iba a matar a todos los del mapa Y por Nada O sea Me faltaba él Y otro jugador Para matarlos a todos Y Ay Soy tonto Chaval Soy tonto Por un huequecito Por un huequecito GG 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 Por una Nada O sea ¿Qué fue lo que me faltó? Nada para O sea Es que Yo había visto el hueco Pero dije No creo que me caiga O sea Es un hueco De un bloque Si Dada la casualidad Que me caiga Sería porque soy muy subnormal ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Te caíste Sí Te caíste como tonto Como tonto Chaval Pero bueno Vamos a continuar jugando En este Servidor Aquí en Suzuki Es un servidor No premium Para aquellos que digan Yo no puedo entrar Porque soy subnormal Y soy Ok Para aquellas personas Que digan que no pueden entrar Pues están tontas Todos pueden entrar Y soy Corte 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 Devuelve la grabación Y empezamos como que Apenas empiezo La segunda partida Devuélvela Devuélvela Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la segunda partida Sí, sí Segunda partida Sí, por supuesto Claro que sí No me caí como tonto En el mapa anterior No, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y bueno chicos También decirles que Como actualizaron el lobby Tiene empezado pues también A actualizar mapas A actualizar esto A actualizar el otro De hecho tienen Aguars Tienen todo Pues tienen un montón De modalidades Si les gusta jugar Varias modalidades En no premium Pues les recomiendo Entrar por aquí Que a mí últimamente Me está gustando Entrar aquí Y pues está Está chido Sí o no Luisito comunica Porque jugar En Tony Land Network Es chido Jaja XD Bueno ya vamos a continuar Porque pues Tampoco se puede hacer El subnormal Tanto tiempo Este men de acá arriba A ver aquí hay uno abajo Primero voy a por el de abajo Y luego voy a por el de arriba Porque si no No me van a Otra oportunidad Otra oportunidad Eh Eh Ahora voy a tratar A ver son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo que matar a seis personas Porque Si los llego a matar a todos Sería bastante Buena partida ¿Sabes? Bueno desde mi punto de vista Sería una partida Que digas LOL Cubo ¿Cómo es que mataste a todos? Así que vamos a ir rapidísimo Al medio Cagando leches Ah Como dicen los españoles Hostia tío Que no puedo con mi vida Esto aquí, esto aquí, esto aquí Listo, listo Esto aquí Ok Perfecto Y listo Ok Ahora si el que venga Lo reviento El que venga A ver ¿Quién es el primero que baja? A ver Quiero que asomen Que asomen A ver Asome Madre mía aquí Aquí como que no les dan ganas De salir de su isla La verdad A ver Vamos a tapar eso por ahí Que me jugó una mala jugada En la partida anterior A ver Aquí hay muchos huecos Aquí hay demasiados huecos Así que Ok ya Ya saltó Ya saltó Pero no me gusta pelear ahí Porque me van a matar Prefiero un lugar sin huecos Por favor Aquí está bien Ay espérate Tengo un comezón en la boca ¿Cómo que comezón en la boca? Pues sí Quiero matarlos a todos Padillo No mates a nadie por favor No quiero que mates a nadie A ver Déjame No Casi Hijo de tu maiz Hijo de tu maiz Casi haces que me maten Casi haces Casi me matas más bien No casi haces que me maten A ver Compi Compi GG Me viene otro Que me viene otro Me viene Me viene No lo maten No se maten No se maten No se maten por favor Quiero matarlos yo Quiero matarlos Rapiña 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 Primero uno Y luego Segundo tú Seguramente te vas a caer Ay ya lo mataste Ya lo teniste que haber matado No hijo de tu maiz Hijo de tu maiz Oye este vato se quedó lagueado De verdad De verdad Oye Oye Ah no No pensé que era otro Te quiero Ah eres el último Ye ye ¿Cuántos maté? Espérate que no veo nada A ver Así Pum Uno Dos Tres Cuatro Ah nomás cuatro Yo pensé que era el más Neta Nomás cuatro A ver a ver No No puede ser No puede ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eh vieron Vieron Siete Si a huevo Si me saqué siete partidas Siete kills Si 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 A huevo Estaría bien Estaría bastante Bastante bien Que para la última partida Pudiera ganarla Así que me metí al mapa Rush Entre comillas Bueno si este es un mapa Rush Este es el mapa más Rush Que van a ver en su vida Bueno no realmente no Te imaginas Hacer el mapa más Rush De la historia Oye estaría bien Algún día de estos Voy a crear un mapa O voy a pedir ayuda De un builder O así Para decirle Oye haz un mapa Así 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 Para que sea El mapa Más Rush O sea Creo que es una mala elección Ir al medio Rapidísimo Así que voy a tratar De ir mejor a la isla O sea yo quiero ir al medio Para equiparme mucho Pero pues Creo que es mejor Si me vengo Para este lado Para este lado Estoy haciendo un puente muy feo Pero bueno Ok este chico de aquí Se tapó Y no tengo pico A ver ¿Cómo le puedo hacer? No tiene ventanas Ni nada Que no venga por allá No viene por allá Ok ok Yo creo que Lo mejor O si se tapó Si se tapó ¿Verdad? Si porque este bloque De aquí no estaría A ver vamos a quitar esto A ver el vato de allá Ok 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 ¿Saben cómo supe Que venía alguien? Porque este vato Le estaba pegando Al aire Entonces dije Este vato A ver a ver Uy 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 No 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 Ok ya me agarró mucho la altura Entonces me voy a ir Me voy a ir Creo que Aquí me voy a hacer como que no te veo Si si no te veo No te veo Uf 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 Tengo una vista super mala Mira 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 Ok No viene a por mi Debería venir a por mi Rapiña Rapi Que me viene este men Que me viene este crack Bueno Vamos a ir a por el De mientras los otros me vienen No Oh oh Pensé que me iba a caer Dije no 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 te caigas cubo por favor No te caigas por favor Ok Todo está bien Todo está correcto Y yo que me alegro A ver esta hacha por aquí Ok perfecto Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Ok Hola GG Hola y GG ¿Tú cómo estás? Re No es que no me puedo tomar fotos contigo Revolver troll Te quiero Y todo el pedo Pero pues si no me tomé fotos con nadie No me puedo tomar fotos contigo Ok Hasta luego Un saludico compañero Oye tú 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 como que Eso de caminar por el piso No te va bien ¿Verdad? Tú prefieres caminar por el aire GG compañero GG Y así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Los invito a venir A este Skywars Tiene O sea Aparte que tiene buenos mapas Desde mi punto de vista Tiene Mi lobby O sea Allá estoy yo Y luego Y este Donde Donde A ver Donde estaba yo también Acá está Acá estoy yo con mi bloque de Rush Así bien Bien guapesón Y no sé O sea Está cool O sea A ustedes les gusta Me gustaría que ustedes opinaran En la encuesta de acá arriba a la derecha Si les gustó O si no les gusta Este lobby Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a suscribirte Ya que subo videos Todos los días Bueno De lunes a viernes Estoy tratando de subir Dos videos diarios Más un directo Así que Si quieres ver contenido del Minecraft Pues te invito a suscribirte Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo En especial para todas las personas Que vinieron al lobby Aquí a jugar conmigo Y bueno Y adiós Adiós Bye